Busca Noticieros Televisa a Carmen Aristegui Ninguno de los esfuerzos que ha hecho la cúpula de Televisa para congraciarse con Andrés Manuel López Obrador han sido exitosos y por ello, en una medida desesperada, ahora explora la posibilidad de contratar los servicios de Carmen Aristegui para no tener al próximo gobierno federal entrante en su contra. Al percatarse que López Obrador ya rebasa los 50 puntos en las preferencias electorales, la alta cúpula de Televisa no haya la manera de congraciarse con el candidato, toda vez que de su amistad dependen más de 2.000 millones de pesos anuales por concepto de publicidad gubernamental, mismos que ha recibido año tras año por parte de la administración actual de Peña Nieto. Como prueba de buena voluntad, a inicios de mayo, Televisa invitó a López Obrador al programa Tercer Grado, donde sus conductores lo trataron como el próximo presidente de la República, hecho que contrastó con la política editorial que la empresa siempre había guardado en contra del ahora candidato de Morena. Asimismo, corrió de sus filas al periodista Ricardo Alemán, recalcitrante opositor de López Obrador y quien pagó los platos al ser despedido de Televisa, no tanto por sus comentarios desatinados, sino para enviar el claro mensaje de que el consorcio de San Ángel ahora quiere ser fiel soldado del presidente en turno. Como nada de lo anterior ha funcionado, y ante el inminente triunfo de López Obrador, se sabe que Televisa ha tenido contacto con Carmen Aristegui con el fin de que reemplaza Denise Merkel en su principal noticiero nocturno, pues por todos es conocido que la periodista es cercana al candidato presidencial. Y es que más allá de su profesionalismo, Carmen Aristegui se ha convertido en la joya de la corona para cualquier televisora o radiodifusora, pues su presencia en algún medio masivo garantizaría además de prestigio una entrada segura de publicidad gubernamental por su marcada proximidad a López Obrador. Mientras Televisa le ruega a Aristegui para que se integre a sus filas, la periodista sigue evaluando propuestas que ya ha recibido por parte de varios medios de comunicación, lo cual le permitiría regresar a la radio o a la televisión luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto la vetara durante este sexenio. De aceptar la propuesta de Televisa, Aristegui no podrá integrarse a esa televisora hasta que López Obrador reciba su constancia por haber ganado la presidencia de México, lo cual no sucederá hasta antes del mes de agosto próximo. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo. Gracias. 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 Gracias.